Estamos haciendo una transmisión más desde la casa de Alberto París Con carne asada, celebrando mi cumpleaños, entonces vamos a preguntar qué pedo ¿Cómo ves güey? ¿Eh? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves güey? ¿Cómo te la estás pasando? A toda madre, a huevo ¿Cómo te la estás pasando? A pinche chif, a toda madre Qué bueno, qué bueno A ver, el polémico de Ernesto Almenta Unos comentarios güey, pues es muy confiado Estamos aquí pescando un copiado de arte Y creo que ya consigue 35 años, ¿eh? 35 años 35 más 12 que están acá en Cuba Más 12 que se me quedaron allá güey ¿O qué pedo? Es puro Vallarta eso Es puro Vallarta Más 12 que estuve allá Más o menos, ¿eh? Compadre, vamos transmitiendo, esto va a subir a YouTube ¿Qué onda compadre? Espero que te hayan gustado Los Prada que te regalé Te iba a comprar unos, unas, unos, este, unos Versace Pero, te ven bien Chido Felicidades porque te estoy haciendo cabrón Lucho compadre, lo tengo más que pura reata Lijo de puta Compadre Es el que está haciendo la fiesta Bien Feliz compadre, compadrito Muchas gracias Muchas gracias Con mucho cariño Con mucho cariño Sí Felicidades, negro La paz es padre Muchas gracias Pues si te das cuenta, estás viendo la cámara y yo estoy a un lado tuyo Sí, no, ya me di cuenta, güey Güey Estamos transmitiendo para YouTube, güey Ah, sí Tomás, unas palabras Dante, que te la pases muy bien Éxito en lo que resta del año Muchas gracias ¿Qué onda, jetecito? Estamos transmitiendo Esto va a subir a YouTube Entonces, es necesario que digas unas palabras Unas palabras ¿Qué te digo? Lo principal Que ya estás más viejo Viejo, güey, 35 años ¿Cuál es 35? ¿Tú ya transmitiste, Octavio? Ya, ya, ya transmití Tenemos aquí a las señoras haciendo el corte de la carne Este, nos estamos pasando a toda madre La musiquita Del estereo ese que está allá Y este Al rato vamos a transmitir un poco más Estoy sudando para la madre porque hace mucho calor acá Pero pues la estamos pasando a toda madre Carne sana Acá En la casa de Alberto Para el cumple Mi cumple ¿Cuál es eso? 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 ¿Cuál es eso?